Estamos de a poquito sumando, esta es la segunda marcha y esperemos estar unidos con más gente porque el pueblo salva al pueblo. Vivo cerca a la ruta y realmente hemos tenido muchos problemas en general, realmente por lo que no tenemos la presencia policial, que es muy escasa realmente y muchas veces digamos lo que nada, porque en la ruta se ve mucha delincuencia, mucho asalto a mano armada e incluso ha habido sicariatos, ha habido que al taxista les han venido a votar por acá o les asaltan en el carro y les van dejando, ¿por qué? precisamente por la falta de presencia de la autoridad. Entonces en verdad es una inseguridad tremenda, uno no se puede salir a partir de las 8 de la noche, uno está adentro, uno ya no puede salir a la ruta viva, ni siquiera a trotar, no se puede salir a caminar. Jamás será vencido, el pueblo se ha unido, jamás será vencido. Tenemos una escuela en la cual necesita muchas cosas para que sea segura, ya tuvimos un asalto, una instrucción aquí en la escuela, la cual se llevaron unas impresoras y el desayuno escolar de la escuela, entonces por eso es la preocupación. El problema más grave que estamos tratando es ahora el tema de lo que es la inseguridad en el barrio, asaltos a cualquier hora del día, sea en autos, en motos, en la noche, madrugada, no tenemos un horario. En las calles de aquí que son las transvenzales que se sube para acá, la comuna central, a la Leopoldo Chávez que se sube a Chiviquí, realmente todas esas calles son vacías a partir de esa hora, entonces sí se necesita más presencia policial. Hoy nos une una meta común que es nuestra seguridad. ¡Ladonco aquí! ¡Ladonco aquí! ¡Ladonco aquí! ¡Ladonco aquí! ¡Ladonco aquí! ¡Ladonco aquí! La seguridad para poder ver qué podemos hacer, mitigar en algo, tomar acciones. La seguridad es grande y aquí hablamos de cuadras porque nosotros tenemos las calles definidas y hemos organizado, los vecinos se han organizado por cuadra y han nombrado su líder de cuadra. Bueno, nosotros hemos como comisión que recién conformamos la comisión que está la compañera Patricia Pilar, el compañero vicepresidente Leonidas Salazar, nos están acompañando en ese proceso. Justamente el municipio, a través de la Secretaría de Seguridad, se conformó este comité y también nos van a apoyar en cuatro alarmas en los diferentes puntos del barrio, que están colocadas ya definidas, digamos. Adicional a eso se formó los líderes de cuadras, que cada compañero va llevando su base de datos, digamos así, para tener en cuenta las personas que van a ser involucradas en la alarma y no tener ninguna persona que no sea del barrio propiamente. Tratar de nosotros mismos como barrio consolidarnos y tratar de protegernos de la delincuencia. Nosotros hemos ya planteado nuestro plan de trabajo al Cabildo, hemos demostrado dónde son los puntos críticos aquí de la comuna, como hablaban lo que son las salidas, donde ingresan por el sector de la Ruta Viva y Gaspar de Carvajal y automáticamente tienen muchas rutas donde ellos pueden escaparse prácticamente. Nosotros dentro de nuestro plan de trabajo es ubicar sirenas, sirenas de largo alcance, tratar de dotarnos de un dron para poder hacer el seguimiento lo más pronto posible de esta gente maliciosa que viene por nuestros sectores y que, ojo, tengan pendiente que nosotros somos una comuna unida, vamos a estar plasmando todo esto, todos los días estamos en reuniones por lo que es el tema de seguridad y piensen dos veces para ingresar acá que nosotros estamos unificados y prácticamente cabe el término ladrón cogido será quemado. Nosotros somos 1.206 comuneros y eso hay que multiplicar por 5 por familia, estamos hablando más o menos de unos 5.000 a 6.000 comuneros en los cuales tenemos apertura y lo que se les pide es unión. Soy líder de la cuadra de la Medardo Silva, nosotros lo único que pedimos es que la policía ponga más interés en lo que uno se les pide, porque en realidad cuando uno se les llama no contestan y a veces cuando contestan sí vamos al punto, pero llegado al caso a mí me ha pasado que ellos brillan con la ausencia. Les invito como comuneros, les invito como todos, como comunidad que nos ayude, la policía que se sume a este objetivo. Justamente ante el clamor ciudadano y ante las múltiples incidencias que se ha vivido en estos últimos tiempos, la policía nacional a través del distrito de Tumbaco nos encontramos siendo reforzados por nuestro comandante de todo el distrito metropolitano de Quito. Es así que en días anteriores vino en persona mi general Herrera a hacer la presentación de 29 servidores policiales, seis de ellos son subtenientes recién graduados en el mes de marzo y 23 policías de la nueva promoción que incorporó la policía nacional. Ellos van a permanecer de planta aquí en el territorio justamente para apoyar las labores preventivas, las labores operativas en la ruta viva de acuerdo a la georreferenciación delictual, de acuerdo a la franja horaria en donde se han cometido algunos hechos delictivos, pues la policía nacional está saliendo a hacer en horas de la tarde, en horas de la mañana, en horas de la madrugada operativos, presencia policial, operativos de interdicción a vehículos que se encuentran sin placas, que se encuentran con polarizados, motocicletas que se encuentran con dos ocupantes y ahí es importante recalcar también el trabajo que nosotros estamos presentando a nuestras autoridades y al resto de instituciones para que se sumen a esta cruzada porque no solamente es trabajo policial, se necesita que nuestros agentes metropolitanos de tránsito nos colaboren, porque la policía a veces encuentra estos carros, no tienen documentación, pero están en regla, y es ahí donde se necesitan los agentes de tránsito para que apliquen el reglamento, les den las sanciones que correspondan y pues bueno, mantener la seguridad ciudadana. De igual manera como Policía Nacional, nosotros nos encontramos reforzando, no de recién, sino ya anteriormente, la Policía Nacional viene realizando operativos de interdicción, tenemos una mesa de seguridad donde todos los miércoles, también invitamos a la comunidad que sea parte, porque los miércoles nosotros nos reunimos con la Agencia Metropolitana de Control, con la Agencia Metropolitana de Tránsito, Secretaría de Seguridad, nuestra comisaria, nuestros tenientes políticos de cada una de las parroquias, en donde se trae a esta mesa de trabajo justamente todas las incivilidades que se tienen en las diferentes parroquias de todo el Valle de Tumbaco. Este distrito está siendo reforzado su capacidad operativa, vamos a contar con personal de inteligencia, con personal del eje investigativo como Policía Judicial y equipos de intervención. Dentro de eso, no solamente el trabajo está contemplado para los, en este caso, los conjuntos habitacionales privados, también está para los moradores, para nuestra comunidad, para toda la gente que necesita de la Policía Nacional. Nosotros estamos ofreciéndoles los servicios que son gratuitos por parte de Policía Nacional, como es las asambleas comunitarias, como es, en este caso, la activación de botones de seguridad, la incorporación de unas bitácoras para que el policía que trabaja en ese UPC, en ese sector, pues haga las visitas preventivas, se relacione con nuestra comunidad, converse con los guardias, se capacite también a los guardias de seguridad. La delincuencia es multifactorial, tiene diferentes causas y, obviamente, hay que atacarla con todas las dependencias que tienen que ver en materia de seguridad ciudadana. Otro punto fundamental es la participación activa de la comunidad. No solamente hay que esperar que nos pase un hecho delictivo para ir recién a salir a protestar. ¿Por qué no nos unimos en las asambleas comunitarias cuando la Policía Nacional da este tipo de charlas que son gratuitas? Ahí vemos el grado de atención o el grado de responsabilidad de la comunidad.